Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos hoy los Juegos Olímpicos el Juegos Olímpicos el Juegos Olímpico los Juegos Olímpicos ¡Sí! ¡Hurmy! ¡Mérdito! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete al canal! ¡Segundo asalto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué rico! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Tecero asalto! ¡Hola! ¡Qué rico! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡ oh! ¡Oh yeah! ¡oh yeah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esperable! ¡Uno, dos, tres! ¡Suscríbete! ¡Esperable! ¡Uno, dos, tres! ¡Me vengo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Segundo al salto! ¡Segundo al salto! ¡Segundo al salto! ¡Segundo al salto! ¡Maldito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Maldito! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tercera salto! ¡Derribo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Sieven! ¡Ocho! ¡Derribo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ya! 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 ¡Maldito! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Te digo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Primera salto! ¡Cat! ¡Terdidón! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué rico! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Qué rico! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Segundo asalto! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡Uno, cinco, seis, siete, ocho! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡Uno, cinco, seis, siete, ocho! ¡No, dos, tres, cuatro! 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 ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡No, dos, tres, siete, ocho! ¡Nueve! ¡No, tres, cuatro! ¡No, dos, tres, ocho! ¡No, dos, tres! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Ya! ¡Oh! Oh! ¡Oh! Ok ¡Oh! 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 ¡Berdito! 1... 2... 3... 4... 5... ¡Oh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Segundo asalto! ¡Venido! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡No, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡No, dos, tres, cuatro, cinco! ¡No, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho! ¡Tencer asalto! ¡Suscríbete! 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 ¡Vistoria! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Selden! ¡Primer asalto! ¡Selden! ¡Se you should get a punchla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!